Bueno, el dolor por la muerte de Olga Nani, esta joven mujer que estaba esperando un trasplante bipulmonar que no llegó. En estos momentos en Villa María, Córdoba, están siendo velados los restos de la actriz que murió a los 36 años, víctima de una enfermedad poco frecuente denominada linfohamiomatosis, que se le despertó tras el embarazo y lo obligó a internarse en el sanatorio Anchorena, decíamos a la espera de un trasplante bipulmonar que no llegó. El velatorio de la actriz finalizará a las 10 de la mañana cuando sus restos serán trasladados al cementerio de la Piedad. Olga deja a Emma, su hija de 3 años, y el recuerdo de su vocación artística plasmada en su paso por el cine, pero también por la televisión, casi ángeles, historias de sexo de gente común, resistiré mil millones y enamorarte algunos de los trabajos destacados de Olga que falleció a los 36 años.